Gracias por continuar con nosotros. El presidente estadounidense Barack Obama nombró hoy a Ashton Carter como nuevo secretario de defensa en reemplazo de Chuck Hagel. Carter está considerado uno de los principales líderes en seguridad nacional. Esto dijo Obama en la Casa Blanca, haciendo referencia a su perspectiva estratégica y conocimiento técnico. Bravia 4K con Motion Flow. Buenas noches compañeros, para mí es un gusto informarles, amigos televidentes, del acontecer mundial. El mandatario apuntó que ya fue asesorado por Carter cuando este era el funcionario civil número 2 del Pentágono. El nominado, que aún debe ser confirmado por el Senado, fue subsecretario de defensa desde el 2011 hasta el año pasado, durante el mandato de Hagel y de su antecesor León Panetta. Se desempeñó como jefe de operaciones del Pentágono supervisando a más de 600 mil millones de dólares y 2.4 millones de empleados civiles y militares. La operación de rescate fue realizada por la Guardia Costera y el buque militar ETNA, donde fueron asistidos los supervivientes de la tragedia ocurrida en el Canal de Sicilia. La búsqueda de más cuerpos continúa en la zona. Otras dos embarcaciones han sido interceptadas en aguas italianas, una con 100 inmigrantes y otra con 102, según un comunicado oficial de la Guardia Costera. Más de 3.000 personas han muerto este año al intentar llegar a las costas europeas desde África, según datos de organizaciones internacionales de inmigración. Millones de habitantes en Filipinas comenzaron a buscar protección en iglesias, colegios y otros refugios improvisados hoy, mientras un potente tifón se acerca al país. Orion, la nave espacial de la NASA capaz de transportar seres humanos al espacio exterior, realizó hoy exitosamente su primer vuelo de prueba, sin embargo, sin tripulación. Hoy se cumple un año de la muerte de Nelson Mandela y Sudáfrica honra su legado como aliado de la lucha contra el racismo. De esta forma finalizamos el panorama informativo. Soy Alejandra Martínez, que pase un excelente fin de semana. Bravia 4K con Motion Flow Ya en temas de nuestro país en memoria del pintor y escultor guatemalteco Juan Jacobo Rodríguez, quien revolucionó el lienzo y el pincel, se le realizó un homenaje póstumo en la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla, la cual lleva el nombre del fundador y padre del artista. La Escuela de Artes Plásticas Rafael Padilla Rodríguez, en conjunto con el Ministerio de Cultura y Deportes, realizó un homenaje póstumo para celebrar la vida y obra del pintor, grabador, muralista y escultor guatemalteco Juan Jacobo Rodríguez Padilla, quien falleció de causas naturales el pasado 5 de octubre en París, Francia, a la edad de 92 años, dejando un legado de arte, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Juan Jacobo perteneció y fundó el grupo Sácerty, que fue un grupo de intelectuales, que surgió después de la Revolución del 44, y debido a eso fue que él obtuvo una beca para ir a estudiar en París. En el homenaje se contó con el recibimiento de las cenizas del artista, quien nació el 20 de agosto de 1922. Durante su juventud en Guatemala, promovió la publicación de revistas de arte y la fundación de la Casa de la Cultura. Realizó los murales de las salas toltecas y preclásico del Museo Topográfico de México. Era más figurativo que abstracto, como es la pintura, y menos colorista que la obra reciente de Jacobo. Se ve que en su viaje a Europa hubo una transformación de su pintura. Montó varias exposiciones en diferentes galerías en París. Participó en otras exhibiciones colectivas en San Salvador, Santiago de Chile, Museo de Arte Moderno de Nueva York y la Bienal de Venecia. En Guatemala, la última exposición de obras suyas se llevó a cabo en el 2010 en el Museo de Arte Moderno Carlos Mérida. Por una Guatemala en Paz, para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Diego Marcos. El gobierno toma acciones para combatir la publicidad engañosa. Te lo contaremos cuando volvamos de la publicidad.